Esta noche anunciaron con bombos y platillos la extradición de Alejandro Sánchez Sánchez, pero el abogado del dueño de la casa de Zarratea presenta medida cautelar para que continúe en Estados Unidos. Y también se dijeron de todo en el debate por el retiro de las AFP. Es una vergüenza que lo que se esté haciendo es bloquear el retiro del dinero de la gente que hoy lo está pidiendo porque hay una crisis económica que le están pagando los que lamentablemente ven sus fondos perderse y diluirse en una mala gestión de un sistema que Alberto Fujimori instauró y que lamentablemente 30 años después sigue siendo igual de caduco. Y si el sistema de pensiones privados es tan malo, ¿cómo es que usted compró un departamento con el dinero del sistema de pensiones privados? Y el policía más figureti de nuestro país no tuvo mejor forma de celebrar su cumpleaños con torta en alusión al allanamiento de Edina Boloarte. Hola, buenas noches. Chao, Eddy. Tu pantalón amarillo, Eddy. Y Augusto, ¿a gusto en jean o en pantalón rojo? Si supieran ustedes cómo nos vestimos los periodistas de La Cintura para Abajo, un día creo que nos vamos a tomar una foto, Augusto. ¿Qué tal? ¿Cómo somos de La Cintura para Abajo? La única dama que viene impecable de acá, de arriba a abajo, es Maricel. Es conforme. No, Maricel, tú siempre estás regia. En cambio, Augusto viene en jean, a veces yo en... Bueno, mejor no les cuento. Ya, vamos a empezar. El señor Colchado se pasa de palomía, ¿no? Ha celebrado su cumpleaños burlándose de la presidenta. Cuidado, Colchado, el que ríe último ríe mejor. Es lo único que te puedo decir. ¿Cuántos años cumples? Que por ahí Rolo me va a recordar la... ¿Cuántos años cumple el coronel que quiere ser general? ¿El coronel no tiene quien le escriba? No, a Colchado le escribe mucha gente. ¿El coronel tiene torta? Sí. Y van a ver la torta que le han enviado. Primero, se aprobó el retiro, el séptimo retiro de hasta cuatro ites de las AFPs y hubo un debate... Bueno, se dijeron de todo. Vamos primero con la votación. Yo no sé qué pensarán ustedes, si están o no de acuerdo. Bueno, aquí está el momento de la votación. Fueron 97 votos a favor, cinco en contra y finalmente se aprueba el retiro de los fondos, de la gente. La verdad es que la gente necesita dinero, ¿no? Hay algunos que licúan el dinero que sacan de sus fondos y hay otros que, bueno, prefieren hacer otros tipos de inversiones. Pero vamos a escuchar todo lo que ocurrió hoy en el Parlamento. Se va a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 95 señores congresistas, cinco en contra, cinco abstenciones. Más Camones a favor. Más Camones a favor. Geri a favor. Geri a favor. Ha sido aprobada en primera votación el retiro extraordinario y facultativo de los fondos de los afiliados del sistema privado de pensiones hasta por el monto de cuatro uites. Bueno, las AFPs están, bueno, sus voceros que no quieren venir al programa, pero lo hay que seguir insistiendo con los voceros de las AFPs. Yo quiero escucharlos. Por supuesto que han estado en los días anteriores criticando, ¿no es cierto?, lo que se iba a hacer en el Parlamento. Y al final se aprobó el séptimo retiro de los fondos. El primero, hay que recordar, el primer retiro se dio durante la pandemia, cuando era gobernante Vizcarra, ¿no es cierto?, Martín Vizcarra. ¿Qué pasó en el Congreso? Hubo un debate áspero, agrió por momentos y dos personajes protagonizaron un encendido cruce de palabras. Alejandro Cabero y Susel Párez, ¿no? Bueno, se dijeron de todo, tenemos el momento de... Bueno, allá, antes de Alejandro y de Susel, vamos a escuchar el debate. Pucabellido y bueno, todos hoy día han aprovechado su cuarto de hora para decir lo que piensan. Vamos a ver. Las AFPs son abusivas, son perversas y técnicamente son tramposas. Los únicos que se enriquecen con estos aportes de las AFPs son los privados, son los dueños de estas AFPs. Y hoy preguntaba a la hoja de coca si el día de hoy se va a aprobar y me ha dicho que se va a aprobar por mayoría. No solamente es toma tu dinerito ahorita y después no reformo nada. Tenemos la oportunidad de reformarla. Hay que votar por los cuatro ITs y también con reforma. Es una vergüenza que lo que se esté haciendo es bloquear el retiro del dinero de la gente que hoy lo está pidiendo porque hay una crisis económica que le están pagando los que lamentablemente ven sus fondos perderse y diluirse en una mala gestión de un sistema que Alberto Fujimori instauró y que lamentablemente 30 años después sigue siendo igual de caduco. Y si el sistema de pensiones privados es tan malo, ¿cómo es que usted compró un departamento con el dinero del sistema de pensiones privados? Diríjase a la mesa. Diríjase a la mesa. Si es tan malo, yo quisiera saber por qué. ¿Quién no quisiera tener lo mismo? Bueno. De verdad, ¿no les da vergüenza que tener congresistas que dicen la hoja de coca me dice que hoy se va a aprobar? Bueno, más bien Pucabellido debería contar que ya todos habían negociado y que todos habían acordado que sí se iba a aprobar el retiro de los fondos. ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que uno debe de hacer con su plata lo que quiere. Yo creo en la libertad. Pero también creo en la responsabilidad. Y a la gente que está retirando sus fondos, por favor, no se lo licúen. Estoy de acuerdo en que en verdad hay crisis y que la gente anda a misia, si aguja o como quieran decirlo. Y lo que le dice la señora Barbarán a Tesoro Bazán es que, claro, ella no dice que se compró su depa con la plata de sus fondos. Entonces, hay gente que se compra depas, hay otros que emprenden negocios y hay varios que se compran televisores. Y muchos artefactos con la plata que sacan. Cuidado con licuar. Y por supuesto hay otros que se compran relojes, ¿no? La bronca entre Cabero y Suzel, perdón por la confusión, fue durante el debate de la censura a la ministra, ¿no? De cultura, estaban hablando del cine. Y entonces Suzel, que ha sido actriz, bueno, recordó su paso por la película Azumare. Y bueno, Cabero le dijo, se han dicho de todo. Cabero y Suzel hoy día protagonizaron un acalorado fuego cruzado. Vamos a ver. Tenemos películas que han roto récords en asistencia a las salas. Una de ellas he tenido yo el honor de trabajar, que es Azumare Cuatro. Porque yo hago cine, ¿cuál es el problema? Es un cine popular y no hay ningún problema y lo defiendo. Y me siento muy orgullosa de ser actriz. Llegó a la salvación. Y han hablado algunas congresistas que se hacen las grandes conocedoras del sector cultura. No les recomendaría que regrese en realidad al rubro de la actuación porque no está para el Congreso. Señor, señor, una agarradita, por favor. De repente quizás al rubro de la actuación de cómica ambulante. ¿Qué voy a hacer? Dime, ¿qué voy a hacer? La ignorancia es atrevida. Un minuto es suficiente para reivindicar efectivamente a los cómicos ambulantes que a los que no tienen un sol para pagar les dan un poco de alegría. Yo no tengo ninguna vergüenza de ser actriz. Diríjase a la mesa, por favor. Señor presidente, no tengo ninguna vergüenza. Me siento muy orgullosa de mi profesión. Mira cómo grita, señor presidente. Mire, ve, 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 ve. Ve, ve, ve. ¡No hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay! ¡No hay, no 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 hay. Ay, Susel, ¿qué le ha pasado a Susel? ¿A qué tal transformación, no? ¿Y por qué hablas así, Pé? O sea, que, 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 que... Se dice, pues, por favor. Hay gente, o sea, ella se la quiere dar que tiene barrio, que hace gamarra, ¿no? Que, que, que compra en el... ¿Cómo se llama este sitio? En el hueco, ¿no? Que tiene yeca. P, qué feo es el uso del lenguaje, sobre todo que ella no habla así, no habla así. Y Susel Paredes, yo sí creo, sí, ella ha sido actriz, no ha sido la mejor actriz del Perú, no, pero tampoco la mejor congresista. Digamos que hoy día está en su mejor interpretación de tiempos violentos. Y ella creo que quiere ser presidenta, seguramente también ahora ya se está vistiendo con camisa amarilla, Rolo, ella va a ser pronto parte de lo justo, lo Houston, Gino Costa ya es Houston, Flor Pablo, pronto a Susel Paredes ya se puso la camisa amarilla. Que no tengan dudas que en algún momento ella aparezca como la candidata. Qué vergüenza, en fin, pobre Congreso, ¿no? Y Cabero tiene razón, ¿no? Ahora, claro, no tienen que por qué burlarse los cómicos ambulantes, ¿no? En eso también le doy la razón a la otra señora. A quien no le doy la razón es al coronel Colchado. El coronel Colchado hoy día cumple 50 años. 50 años, 50 años, esa es una fecha clave, coronel. Y esto es lo que él publicó a las 2 y 21 de la tarde, luego borró. ¿Por qué lo borraste, Colchado? No, 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 uno no debe de borrar lo que publica. No, si eres bien valientito como para publicar eso y creerte el todopoderoso y el que se burla de la presidenta, ¿no? Y yo, ¿cómo era la frase? Procedan, procede con mi cumpleaños, procede con la bomba, procede. Vamos a recordar el allanamiento y miren la torta, Colchado. Luego se ha arrepentido. Colchado, así no juega Perú. Si tú te has burlado de la presidenta, ¿no? Porque tú mismo procediste a allanar la casa de la presidenta con un combazo, tienes que mantener tu torta. ¿Por qué? ¿Por qué borras y por qué luego cambias tu avatar? ¿Avatar o como quieran decirlo? ¿Por qué? Para que luego digas, no, esa era una cuenta fake. No, 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 no. Nosotros tenemos informantes como tú tienes informantes. Y feliz cumpleaños, coronel. Hasta ahora no nos das una entrevista y ya sabemos, ¿no? Que no somos tus engreídos, que a este programa, pues, no le filtras nada, ¿no? Porque a nosotros no nos filtras nada. ¿Qué vamos a hacer? Nada. No nos vamos a quejar. No importa a quién le filtres. El punto es que tú debes de ser una persona, para empezar, que se hace un allanamiento a un presidente, no te tienes por qué burlar del allanamiento. Es el presidente del Perú colchado. O sea, me vas a disculpar, pero ya basta, ¿no? O sea, que él es el jefe de la diviaca. Y que creyéndose todo poderoso, el intocable, el pinky cerebro y el pinky friend de Marita Barreto, el amiguísimo, que le habrá regalado la señora Moyano a colchado. No dicen que son repatas. Todos dicen que patas, patas son Barreto, colchado, Moyano y supuestamente Carelín. Eso a mí no me consta. O sea, yo no tengo el equipo de seguimiento de colchado. Y me parece muy... Ah, y Otaro, ¿a quién le habrá regalado Otaro la colchado? Me parece muy bien que usted celebre su cumpleaños, que sea feliz, que tenga muchos años de vida, largos años de vida, que el poder no se le suba a la cabeza, menos la soberbia. Pero lo que hoy día usted ha hecho es bien bajo. ¿Sabe por qué? Porque va más allá de Dina Boluarte. Es la institución presidencial y entonces a usted ahora se la da de vacancito, ¿no? O sea, yo le tiré el combazo a Dina Boluarte. ¿Y por qué no te la diste de vacancito con Alan García? Siempre te lo voy a preguntar. ¿Por qué? ¿Por qué con Dina sí y por qué con Alan no? ¿Por qué con Alan no fuiste? Cuéntanos, colchado, ya que ahora Villanueva está contando todo sobre el cerco judicial. ¿Qué pasó contigo? ¿Por qué no fuiste? Vamos a recordar lo que hizo Procedan. Vamos a allanar a Dina Boluarte y vamos a ver su Happy Birthday to You. Procedan. Procedan. Sí, procedan. Sí, vamos a ver. 8 más cosas. Al barrio, he hecho así. Solamente personal de la Diviag. ¿Dónde, Diviag? Acá, solamente... Solamente personal de la Diviag, pero antes me tienen que filmar. Fílmenme bien plano conjunto, ¿no? Plano general, para que me vean. Por favor, ahora sí, yo voy a voltear la cámara y voy a decir, procedan, pero me tienen que estar filmando. Me tienen que estar filmando. Lo filmaron. Solo la gente de la Diviag. Esto es un show. Un verdadero show. Que los caviares y todos los señores y los periodistas que son filtrados o infiltrados, o que el señor Colchado les da documentos, no sé, pues ya que lo celebren. Yo no celebro esto. Esto me parece una patanería. Perdónenme. ¿Saben por qué? Porque tú ya... Volvarte está frita. Frita pescadita. La han intervenido, la han allanado. No sabe explicar lo de los relojes. Aunque saque 50 cajas de Younique, nadie le cree. Y ya va frita. Pero ella es la presidenta. No importa, burlate tú. Burlate quien quiera. Pero no se puede burlar el jefe de la Diviag. No lo puede hacer. Estás embriagado de poder. Estás borracho de poder, Colchado, como diría Isaac Humala. Y tú ya sabes lo que les pasa a los que se embriagan de poder. Hay que ser siempre humilde. Y Dina Boluarte debe estar diciendo, mientras ve eso, porque además, Rolo, puedes ponerlo en pantalla, sacarme a mí del encuadre. Miren cómo pone, ¿no? Las caritas de burla y con la bandera del Perú, ¿no? Coronel Colchado, 2 y 21 de la tarde. Ahí está. Esa era la torta que le regalaron. Ya, pues si quieren hacerlo, háganlo. Coman su torta y la comba. De repente la comba era chocolate. El propio Colchado seguramente es de dulce. Está bien. Está bien. Pero ya mofarte, ¿no? Poner tú como coronel de la Diviag. Tú mismo. Subir esto. Burlándote de la propia presidenta. Son palabras mayores. Pero ¿saben por qué lo hace? Porque él es intocable. Intocable. Nadie lo va a tocar. Él tiene que llegar. Seguramente querrá ser general, presidente, ministro. ¿Sabe Dios qué? Lo que Colchado nos tiene que explicar alguna vez es qué pasó con Alan García. Y eso hasta ahora no lo explica. ¿Y saben por qué no lo explica? Porque, por supuesto, va a ir donde periodistas que nunca le van a preguntar. Y seguramente va donde periodistas con los que come esa torta. Pero yo le lamento. Yo voy a morir en mi ley. Y señor coronel Colchado, usted puede ser el gran investigador del año. Usted puede ser James Bond. Pero no le da derecho. Usted no tiene ningún derecho a hacer esto. Porque eso ya es creerse por encima de todos. O sea, ¿en qué estamos? En fin. Y yo no soy defensora de Dina Boluarty. Creo que lo saben todos. Voy a ir a la pausa. Y hoy día voy a entrevistar a Óscar Becerra, ex ministro de Educación, ministro de Dina. ¿Y él conoce Colchado o no? ¿Ah? Y luego vamos a entrevistar al doctor Humberto Abanto. Nada más. Ya, Rolón. Nada más. Solo es tiempo de hablar de Audifon. Muy bien. Sordera. Escuchas una cosa por otra. Subes el volumen de la radio o del televisor. Audifon tiene la solución a tu problema de audición con la mejor tecnología alemana. Ensamblan audífonos personalizados hechos a la medida para todo tipo de pérdida auditiva. En Audifon nos caracterizamos por tener especialistas capacitados para dar el mejor servicio. Fabrican prótesis auditivas en 3D y están listos en 48 horas. Audifon está en Lima y en las principales ciudades del Perú. Las citas las puede obtener en el 983-402-173. Experimente la libertad de una buena audición. ¿Qué le habrá regalado Patricia Benavides? ¿Qué le habrá enviado a Colchado? ¿Qué le habrá regalado Marita Barreto a Jaro y Colchado? ¿Qué te regaló? ¿Ella te mandó esa torta? ¿Quién te la mandó? ¿Qué le habrá regalado Moyano a Colchado? Sabe Dios, tarde o temprano nos vamos a enterar. Y yo se los voy a contar. Feliz cumpleaños, coronel Colchado. Pero así no se celebra. Lo pinta de cuerpo entero. Y uno siempre, y uno siempre, Harvey Colchado, tiene que tener clase. Siempre. Por más que estés en las alturas, por más que seas el gran policía intocable, siempre hay que tener clase y humildad. Creo. Me voy a la pausa. Regreso. Floril Smart Gamer, alivia el enrojecimiento producido por el uso frecuente de celulares, computadoras y videojuegos. En esta vuelta al colegio, usa Floril Smart Gamer.